¿Creéis que puede ser interesante aprender aspectos básicos sobre ingeniería de la producción en una obra? ¿Queréis conocer los aspectos básicos de la gestión de los costes y la producción de la maquinaria y los equipos empleados en la construcción? Estamos hablando tanto de obras civiles como de edificación. Mi nombre es Víctor Yepes y soy catedrático de Ingeniería de la Construcción en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Valencia. Se trata este de un curso que os propone aprender todo aquello que querrías saber sobre el control de costes, la productividad, la gestión de parques de maquinaria, almacenes y otros aspectos relacionados con los recursos que se utilizan en las obras. Son cuestiones importantes para vuestro desarrollo profesional, pero que nunca te atreviste a preguntar. ¿Qué vas a aprender en este curso? El curso se centra especialmente en la comprensión de los fundamentos básicos que gobiernan la gestión de los costes y la producción de los equipos, mostrando especial atención a la maquinaria pesada de movimientos de tierras y compactación. En este curso aprenderás los conceptos básicos sobre la gestión de la producción, la selección económica de los bienes de equipo, los costes de propiedad y operación de la maquinaria, su amortización, la disponibilidad y fiabilidad de los equipos, el mantenimiento y la reparación, los parques de maquinaria, la gestión de instalaciones, almacenes, inventarios, el estudio del trabajo y la productividad, las políticas de incentivos, los métodos de medición del trabajo y la producción de equipos y de máquinas. ¿Qué vas a aprender en este curso? Pues es un curso de espectro amplio, donde resulta de especial interés desarrollar el pensamiento crítico del estudiante en relación con el conocimiento de los fundamentos de la ingeniería de la producción. El curso trata de llenar un hueco que deja la bibliografía habitual donde no se profundiza en el coste y la producción de los conjuntos de equipos. Además, está diseñado para que el estudiante pueda ampliar por sí mismo los conocimientos adquiridos en función de su experiencia previa o sus objetivos personales o de empresa. Al finalizar el curso, los objetivos de aprendizaje básicos son los siguientes. En primer lugar, comprender la utilidad y las limitaciones de las técnicas actuales para la gestión de costes y producción de los equipos. En segundo lugar, evaluar y seleccionar la maquinaria atendiendo a los criterios económicos y técnicos. En tercer lugar, conocer la gestión de los sistemas de almacenamiento de materiales en obra y los parques de maquinaria. En cuarto lugar, aplicar las técnicas de estudios de métodos y medición del trabajo para mejorar la eficiencia de los equipos. Y por último, aplicar técnicas de aprendizaje e incentivos a la producción para mejorar la productividad. ¿A quién va dirigido este curso y qué necesito saber? Este curso no requiere ningún tipo de conocimiento especial. Se ha diseñado para que sea útil a un amplio abanico de profesionales con o sin experiencia, estudiantes de cualquier rama de la construcción, ya sea universitaria o de formación profesional. De hecho, cada estudiante puede profundizar el nivel de conocimiento que desea adquirir, pues el curso se ha diseñado de forma modular y con información complementaria y enlaces a documentos que permiten ampliar el aprendizaje. El contenido del curso está organizado en 30 lecciones que constituyen cada una de ellas una secuencia de aprendizaje completa. Además, se entregan 75 problemas completamente resueltos que complementan la teoría estudiada en cada lección. La dedicación aproximada para cada unidad se estima en 2-3 horas en función del interés del estudiante por ampliar el temario con carácter adicional. ¿Cuánto dura este curso? El curso está programado para una dedicación de 75 horas, lo cual supone unas 6 semanas, con una dedicación semanal entre 10 y 15 horas. La estructura del curso consiste fundamentalmente en una serie de documentos y vídeos donde se explican los conceptos básicos segmentados de forma que sea posible consultar cada concepto tantas veces como consideres oportuno, con enlaces a documentos y otros sitios de interés que te puedan resultar interesantes para ampliar la información. Además, después de cada lección se programan preguntas de refuerzo para ver si has progresado adecuadamente en el aprendizaje. Se intercalan a lo largo del curso cuestionarios tipo test y además tienes acceso a un foro de soporte y videoconferencias donde intercambiar dudas y conocimientos con el profesor. A continuación vamos a repasar brevemente el contenido del curso. Aquí veis los primeros 10 temas donde veréis aspectos de mecanización de las obras, adquisición y renovación de la maquinaria, la depreciación de los equipos y su vida económica, la selección de máquinas y equipos, la estructura del coste, los costes de propiedad de las máquinas, los costes de operación, lo que es el fondo horario y disponibilidad de los equipos, la fiabilidad de los equipos, el mantenimiento y reparación de los equipos, la instalación y organización interna de la obra, parques de maquinaria, gestión de inventarios, constructibilidad y constructividad, estudio del trabajo y productividad, los incentivos a la productividad, el estudio de métodos, la medición del trabajo, la curva de aprendizaje en la construcción, el ciclo del trabajo y el factor de acoplamiento, la producción de los equipos, la composición y clasificación de suelos, movimiento de tierras y factor de esponjamiento y veremos la producción de los equipos pesados más habituales en las obras, como son los bulldozers, cargadoras, niveladoras, mototraías, retroexcavadoras, dragalinas, equipos de transporte y compactadores. Y esto es todo, os invito a inscribirse en el curso y me pongo a vuestra entera disposición. Muchas gracias por vuestra atención.